1, 2, 3 Cómo me veo mejor Y qué perfume usar Qué carro me va bien Y siempre preocupado por la gente ¿Y qué dirán? Dónde voy a vivir Si me voy a casar Y si les caigo bien Y si cumplo con los requisitos Para no fallar Yo no quiero ser Uno más que dejó Sus sueños sacrados Por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto Y he vuelto a respirar Ya soy de lo que me ataba el pasado Y vivo disfrutando Los días que vendrán Los días que vendrán No sabes cómo Me encanta despertar Sintiendo tanta paz El viento a mi favor El viento a mi favor Y el destino en mis manos Y mis ganas de volar Yo no quiero ser Yo no quiero ser uno más Los días que vendrán Los días que vendrán Los días que vendrán Los días que vendrán Para este viaje no se necesita equipaje Sin ver la mano siempre supe que eran cuatro plases Todos me dicen que es de sabios esperarse No soy paciente y no puedo esperar a que pases Levanta la mano en pleno verano y dilice al amor Apuesta a tu lado, cierra los ojos Siente como todo está mejor En esta vida La vida La vida que vendrá La vida que vendrá CONSECjan F F F Gracias por ver el video